MISIÓN TÁCHIRA A todos los misioneros del mundo Y en especial En nuestra Dioses y de San Cristóbal Intercediendo, clamando, rogando Constantemente por los Misioneros del Vicariato Apostólico Del Caroní Ciertamente nosotros, indignos Siervos del Señor, llegamos siempre Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Les acompañamos en esta hora de la tarde Nuestro amigo Kennedy Quintero Futuro sacerdote Seminarista de Arquidiócesis de Caracas Un honor Para Radio Natividad Y para ustedes en casa, tenerlo a esta hora De la tarde, la voz de uno De los seminaristas, un futuro sacerdote Misionero de corazón Movido por la acción del Espíritu Santo Y traído a estas nobles tierras andinas Luego de la peregrinación de la Virgen Luego de la experiencia del caminar Con un pueblo que clama a gritos La protección de la Virgen La misionera Miembro de Mensajeros de la Misericordia De la Parroquia Buen Pastor en Puente Real Milagroso García Y su amigo y servidor Luelvin Alfonso Villalba Carrero Para todos ustedes A través de la 101.7 y 95.7 En la zona norte Uniéndonos a esta hora de la tarde En oración por todos ustedes A través del rezo del Santo Rosario Misionero Como es nuestro compromiso Poderlo hacer Por la intención de los misioneros Por la salud Y las intenciones de todos ustedes Ahí en casa Pero Sean ustedes bienvenidos nuevamente A Radio Natividad Y Kennedy Bienvenido a la emisora católica del Táchira La que se escucha en cada rincón Y en cada corazón Del Estado Táchira Bueno, hoy también traemos Una intención muy especial Que es el Cajumi Nacional Que inicia hoy en Trujillo En la diócesis de Trujillo Pertenece a nuestra provincia Eclesiástica de Mérida Y tenemos la presencia De cuatro misioneros De nuestra diócesis de San Cristóbal Participando allí El Campamento Juvenil Misionero Nacional Entonces encomendamos A estos cuatro jóvenes misioneros De nuestra diócesis Y también encomendamos A todos los que vienen De las otras diócesis Arquidiócesis y vicariatos A esta hermosa tierra andina De Trujillo La Puerta A llevar la palabra de Dios A estas comunidades Que hacen vida allí Y que ciertamente Pues van a vivir Un encuentro mucho más Más cercano Al rostro de Cristo Encontrándose con el hermano Encontrándose con el prójimo Y evangelizando Pero también siendo evangelizados Por tantos testimonios Que a veces nos encontramos En estas personas Milagros brevemente Para aquellos que no sepan O algún hermano O hermana Queremos aprovechar De saludar A la señora Una hermana Que nos llamó Hace ocho días Alcira 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 La saludamos Con cariño Con aprecio La encomendamos nuevamente En el rosario de hoy Pero para aquellos Que no sepan Para aquellos que no sepan Dos preguntas claves Primero ¿Qué es el Cajumi? Y segundo ¿Por qué hablamos De provincia eclesiástica De Mérida? Bueno El Cajumi Es el acrónimo De campamento juvenil misionero Que es una actividad Que realizan Las obras misionales Pontificias de Venezuela Y el servicio De joven misión Donde se reúnen Jóvenes misioneros De todo el país Aunque también Se puede realizar El Cajumi diócesano Que es en cada una De las instancias De las diócesis Y arquidiócesis Pero en este caso El de Trujillo Es nacional Y hablamos De provincia eclesiástica De Mérida Porque fueron Los primeros lugares Donde se instituyó La iglesia Entonces tenemos La provincia de Mérida Que está conformada Por la diócesis De San Cristóbal Que somos nosotros Diócesis de Guadualito Diócesis de Trujillo Diócesis de Varinas Y el epicentro La arquidiócesis de Mérida Recordemos Queridos amigos Ollentes En algún momento Hace 100 años atrás Hace más de 100 años atrás Nosotros éramos parte De la arquidiócesis De Mérida O sea En algún momento Nosotros Como diócesis No éramos independientes Sino que éramos coadjuntos Éramos dependientes De la arquidiócesis De Mérida Que ciertamente Es una de las Catedrales más hermosas Que yo he visto en mi vida Su arquitectura Su colorido Y que Mérida De por sí es hermosa Pero luego vino El tiempo de la evangelización Digámoslo así Un tiempo para que la iglesia local Diera un fruto abundante Como lo ha hecho En espíritu Y en verdad A lo largo de estos 100 años En la diócesis de San Cristóbal Bueno Tenemos Tenemos Una tarea Que ya se las habíamos comentado Un poco la semana pasada Y es que A través del rezo Del Santo Rosario Misionero Les iremos ilustrando Un poco Cómo es el Santo Rosario Y por qué es De esta manera La semana pasada Vamos a hacer Un breve repaso Alfonso Por favor me ayudas Para los que nos siguen En cámara Recordemos En cámara Radio Natividad TV A lo largo y ancho De todo el mundo Radio Natividad TV .com Y 95.7 En la zona norte 101.7 En la zona metropolitana Del estado de Tachina El Rosario Misionero Tiene cinco colores Cada color Representa Un continente En el primer misterio Tenemos el Color Verde Que representa El continente De África En el segundo misterio Tenemos el color rojo Que representa Nuestro continente América Tenemos el tercer color Que es el blanco Nos representa El continente Europeo El cuarto color Es el azul Que representa A Oceanía Y el quinto color Es el amarillo Que representa A nuestros hermanos De Asia Hoy vamos a Ilustrar Por qué África Es el verde Y bueno Yo creo que En casa ya se lo imaginarán Pero África Es el color verde Por las grandes extensiones De tierra Que tiene este continente Por lo verde De sus selvas Lo verde De su territorio Por eso es que El verde Es el color Que identifica Este continente Entonces Enmarcado en esto Pues ya iremos Trabajando Y desglosando Viernes Tras viernes Obviamente Al final Del rosario Pues volvemos A retomar Qué significa O qué simboliza El color verde Pero viernes Tras viernes En cada encuentro Vamos a ir Explicando brevemente Como cápsulas Misioneras Qué significa Qué simboliza Qué es Lo que encierra Este honorable Signo de salvación Como lo es El santo rosario Sin más Sin más Quiero invitarles En casa A que brevemente Cierren sus ojos A los que están A oscuras Los que están Alejados Los que se encuentran Tristes Desabandonados Los que están En las salas De hospital A todos A todos A todos Mire A quien me esté Escuchando A quien corresponda Dirían en otra instancia A quien corresponda Este llamado Y a quien el Espíritu Santo Toque en este momento Cierre sus ojos Y presentele a Dios Todas sus intenciones Todas sus súplicas Todo lo que usted Quiera pedirle En este momento Clámele a Dios A través de la acción Del Espíritu Santo Para que recoja Todas sus intenciones Y a través de María Madre y Señora De todo lo creado Como reina De cuanto existe Pues tome Sus intenciones Y la lleve A Feliz Término Quiero de manera especial Encomendar A Las mujeres A aquellas mujeres Que son maltratadas Que son insultadas Que son Pisoteadas Como Cualquier objeto Primeramente Para que Dios Las proteja De un mal Fin Y segundo Para que como María Tengan la gallardía De decir Si a la vida A su vida propia A su amor propio Y no se dejen vencer Porque hay gente Mujeres muy talentosas Que lamentablemente Están siendo hoy día Muy pisoteadas Por los niños Los que son Secuestrados Mutilados Aquellos niños que Aquellos niños que Oren Y usted Y usted Y usted Agreguele lo demás Por usted mismo Por sus intenciones En casa Y ore por nosotros Y ore por nosotros Ore por Kennedy Por su vocación Y servicio sacerdotal Ore por milagros Y ore por mí Por Luelvin Por nuestras familias Por nuestros proyectos Y por todos Y por todos los misioneros Incluso Por aquellos misioneros Que ya han Regresado Han retornado A la casa del Creador Y ore por el eterno descanso De todos sus fieles difuntos De todos De todos sus fieles difuntos Aquellos que Como sea que hayan Regresado a la casa Del Señor Como sea que estén descansando Sea para la mayor gloria de Dios Del Dios de Israel A quien servimos Con corazón sincero Y honesto Y presentamos El eterno descanso De nuestra hermana Zayda Cárdenas De Jesús Buenaño De Isidro De Jovito De Juan Macario Carrero Ramírez Y Juan Macario Carrero Díaz Doña Rosa Ramírez Juana Y Luis Eusebio Gómez Y un amigo mío Que yo nunca lo conocí Pero siempre me pidieron Que orara por él De Barrio Obrero El Señor Salvatore Mantioni Unida estas intenciones A las intenciones De todos ustedes Ahí en casa Los que se sienten Tristes Solos y abandonados Y sin más Damos inicio Formal A la oración Y la intercesión Por todos los misioneros Ave María Purísima Sin pecado original Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Le damos la bienvenida Le damos la bienvenida Al Sagrado Corazón de Jesús Entre lágrimas y suspiros Diciendo el acto de contrición Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos Se ofendía a un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío en que Por tu infinita misericordia Me has de conceder El perdón de mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Encomendamos Todas las intenciones Que dijimos Al inicio De este Santo Rosario También oramos Por las intenciones Del Papa Por los misioneros Difuntos Por los misioneros Que se encuentran En tierras de misión Por los que aún No han descubierto Su vocación Y su llamado Por los sacerdotes Religiosas Y laicos Comprometidos Con la evangelización Y la edificación Del reino Oramos también Por nuestra emisora Radio Natividad Que es un medio De evangelización Para acercar A todo el Táchira Y al mundo entero A Jesucristo En especial En el Santo Rosario A través De los ojos De nuestra madre La Santísima Virgen María Vamos a hacer Tres Ave Marías Para iniciar En el primero Vamos a orar Por nuestro país Por las tierras De misión Que hay en Venezuela Por los misioneros Que se encuentran A lo largo y ancho De nuestro territorio nacional Encomendamos Muy especialmente A los misioneros Del Vicariato Apostólico Del Caroní Todos los que están Ahorita allí En esta tierra De misión Por Luigi De la diócesis De Cabimas Y Carluis De la diócesis De Maturín Que iniciaron En el pasado Mes de julio Su proceso De relevo Misionero En este Vicariato A través del servicio De joven misión Y por todos Los que De la diócesis De San Cristóbal Han ido A misionar En esta tierra Hermosa La Gran Sabana Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Oramos ahora Por nuestro estado Táchira Por todos Los territorios De misión Descubiertos O aún sin descubrir Por todos Los misioneros Especial En especial Hoy Por Annie Rosa Que es la Encargada Diosesana De la infancia Misionera De los misioneros Más pequeños De la casa Que está hoy De cumpleaños Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oramos Ahora Por nuestra Ciudad de San Cristóbal Por todos los sacerdotes Que día a día Se encargan De celebrar La Eucaristía En cada una De las parroquias De nuestra ciudad Por aquellos Los que Están ahorita Haciendo una Labor misionera Enorme Como es la atención A los más necesitados A los desvalidos Y a los excluidos A nuestros hermanos En situación de calle A los que van Y siempre Por los siglos Por los siglos Amén En esta noche Contemplamos los misterios De dolor El primer misterio Es la oración agonizante De Jesús En el huerto Y pedimos En este misterio Por África Para que pueda Superar el sufrimiento Provocado por el hambre La pobreza Las continuas guerras Y las desigualdades raciales Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Apaganos Obra Señora Ave María Purísima Sin pecado original Concedida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén María reina De las misiones Ruega por nosotros En el segundo misterio Contemplamos La flagelación de Jesús Ataba la columna Y oramos por la iglesia En América Para que obedientes Al maestro Podamos escuchar El consejo de María Que nos dice Hagan lo que Él les diga Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia y de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén María, Reina de las Misiones Ruega por nosotros En el tercer misterio Contemplamos la coronación de espinas Y pedimos por la Iglesia Europea Para que recupere su vitalidad cristiana y misionera Y oramos de manera especial Por el Santo Padre, el Papa Francisco Por su salud y por sus intenciones Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, oh Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original con su vida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén María, Reina de las Misiones Ruega por nosotros En el cuarto misterio doloroso Contemplamos el camino de Jesús Rumbo al monte Calvario Con la cruz a cuestas Y oramos por el continente de Oceanía Pedimos por todos los hombres y mujeres De este continente De sus innumerables islas Para que escuchen la palabra de Dios Y se dejen transformar por ella Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos A quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, reina de las misiones, ruega por nosotros. El quinto misterio de dolor es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en este misterio, encomendamos a nuestros hermanos del continente de Asia. Pedimos por sus pueblos para que permanezcan abiertos al anuncio del Evangelio proclamado por los misioneros, y para que los misioneros que hacen vida en estas tierras asiáticas no sean más perseguidos ni asesinados a manos de quienes todavía no conocen la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, oh gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Reina de las Misiones. Ruega por nosotros. Virgen purísima y castísima antes del parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Por los misioneros difuntos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima en el parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Por los misioneros que están ahorita en tierras de misión. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima después del parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Por los misioneros no nacidos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin culpa original. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le ofrecemos un credo al Sagrado Corazón de Jesús por todas las intenciones que hemos encomendado al inicio de este Santo Rosario. Nosotros acá en Cabina, por las intenciones del Santo Papa, por las intenciones y por la salud de nuestro Obispo Monseñor Mario y por todas las intenciones de quienes nos escuchan a través de Radio Natividad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, a venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Reina y Madre Nuestra, intercede por todos los misioneros ante tu Divino Hijo y alcanza con tu inmenso poder que la luz del Evangelio se derrame por el mundo entero, que no haya religión, ni pueblo, ni hogar, ni siquiera un corazón que no adore a Cristo, fruto bendito de tus purísimas entrañas y que no le honre como a su Rey y Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le ofrecemos una salve a Nuestra Señora María Santísima, Reina de las Misiones, que guía con su amor maternal a todos los misioneros del mundo. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Ahora decimos, ruega por el mundo, Santa María Reina de las Misiones, ruega por el mundo, San Francisco Javier, ruega por el mundo, Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por el mundo, Ahora decimos, ruega por África, San Marcos, ruega por África, Santa Josefina Vaquita, ruega por África, San Daniel Comboni, ruega por África, San Carlos Luanga y compañeros mártires, rueguen por África, Beato Carlos de Foucault, ruega por África, Beata Clementina Noarite, ruega por África, Beato Isidoro Bacanya, ruega por África, Beatos y santos del continente de la esperanza, rueguen por África, Ahora decimos, ruega por América, San Francisco Solano, ruega por América, Santa Rosa de Lima, ruega por América, San Felipe de Jesús, ruega por América, Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por América, San Junípero Serra, ruega por América, San Pedro Claver, ruega por América, San Pedro de Betancur, ruega por América, Beatos y santos del nuevo mundo, ruega por América, Ahora decimos, rueguen por Europa, Santos Pedro y Pablo, rueguen por Europa, San Bonifacio de Alemania, ruega por Europa, San Agustín de Canterbury, ruega por Europa, San Patricio de Irlanda, ruega por Europa, San Leandro de Sevilla, ruega por Europa, San Guido María Conforti, ruega por Europa, Beato Pablo Mana, ruega por Europa, Beata Paulín Yerico, ruega por Europa, Beatos y santos del viejo mundo, rueguen por Europa, Ahora decimos, ruega por Oceanía, San Pedro Chanel, ruega por Oceanía, San Damián de Molocay, ruega por Oceanía, Santa Mariana de Molocay, ruega por Oceanía, Santa María de la Cruz Maquiloc, ruega por Oceanía, San Pedro Calunzot, ruega por Oceanía, Beato Diego Luis de San Vítores, ruega por Oceanía, Beatos y santos de las innumerables islas, rueguen por Oceanía, Ahora respondemos, ruega por Asia, San Andrés, ruega por Asia, Santo Tomás, ruega por Asia, San Juan de Brito, ruega por Asia, Santo Teófano Benart, ruega por Asia, San Valentín Berreochoa, ruega por Asia, San Pablo Miki y compañeros mártires, rueguen por Asia, San Pablo Chong Hassan, rueguen por Asia, Santa Inés Sao Sequin, ruega por Asia, Beatos y santos del lejano oriente, rueguen por Asia, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Retomamos nuevamente la catequesis, como lo habíamos indicado hace unos días, hace ocho días principalmente, dábamos inicio a este proceso de formación a través de los medios digitales, y pues es nuestro deber anunciarle a Radio Natividad TV.com, nuestra señal abierta para todo el mundo a través de la super autopista de la información, y a través de la 101.7 FM 95.7, que en nuestras manos está un rosario misionero, un rosario misionero contiene cinco colores en sus cuentas, son cinco, nuestros abuelos dirían cinco casas del rosario, o cinco decenas, y cada una tiene un color diferente, entre ellas resaltamos, como lo habíamos dicho hace ocho días, el color verde, el color rojo, el color blanco, el color azul, y el color amarillo. Estos cinco colores tienen explicaciones totalmente amplias, pero hoy queremos enfrascarnos en el primer denario, en la primera decena, dedicada exclusivamente al continente africano. El continente, como bien decían las letanías y la introducción, la munición al primer misterio, el continente de la esperanza, el continente donde muchos hombres han muerto, por supuesto, pero muchos hombres han dado a luz grandes ideas, grandes proyectos, que han incluso hasta renovado la forma en que vemos la sociedad hoy en día. Este es el color que vamos a resaltar en este viernes misionero, en este viernes de oración por las misiones y por los misioneros, y es el color del continente africano, el color verde. Durante toda esta semana dejamos la tarea abierta, para que usted en su casa, en el instante, en la Ave María que usted exclusivamente rece, encomiende a tantos africanos, a tantos misioneros que están en África, a tantos sacerdotes que han ido a peregrinar, a misionar y a dar fruto abundante en África. Y lo vamos a ir encomendando de esta forma durante las semanas en que nos vamos a ir encontrando en torno al Rosario Misionero, para que vayamos juntos en casa rogando e intercediendo ante la Santísima Virgen María, que es la onipotencia suplicante, para que ella interceda por los misioneros. También recordarles a nuestros queridos oyentes que Joven Misión es un servicio de animación misionera por y para los jóvenes, y de este servicio han nacido muchos frutos para la misión en África, como es el caso de Génesis Machado, de la diócesis de Machiques. Saludos para ella. Que, bueno, hace unos días le dije, Génesis, tienes la tarea de escucharnos el próximo viernes a través de radionatividadtv.com, así que, y bueno, esta tarde también se lo he recordado, así que supongo que nos está escuchando, o mañana nos verá, nos seguirá por YouTube. Pero Génesis, desde el 2019, 2018, viajó a la tierra de Manje, en Mozambique, y se enamoró de la misión. Así que ella decidió no regresar, y le pidió a la Dirección Nacional de Misiones que la dejara un tiempo más allí en medio de nuestros hermanos africanos, haciendo vida misionera, un auténtico amor a la misión, un desgaste de la vida en pro de la misión, y ella es fruto del servicio de animación misionera para los jóvenes, Joven Misión. Y como la misión no se detiene, y el tiempo tampoco nos impide seguir avanzando y transformando todos los medios en métodos y herramientas de evangelización, Nuestro hermano Kennedy es seminarista en Caracas, en la arquidiócesis de Caracas, como bien lo decíamos al principio. Su nombre es Kennedy Quintero. Pero aprovechemos estos medios, Kennedy, para hacer una promoción vocacional. Sabemos, ciertamente, al nombrar a la arquidiócesis de Caracas ya hablamos de un seminario diocesano. Y hoy en día, aunque parezca mentira, se necesitan vocaciones sacerdotales, religiosas y a la vida matrimonial, por supuesto. Pero vamos a hablar de la vida sacerdotal. Sin sacerdotes... No hay eucaristía. Incluso no hay ni siquiera bautismo, ni comunión, ni confesión. Sería un tremendo caos. Exactamente. La vocación sacerdotal es una vocación principalmente al servicio. Es un hombre entre los hombres llamado a servir a los hombres. Es una invitación a todos los jóvenes que si en su corazón sienten este llamado a Jesús, no tengan miedo. No tengan miedo del que dirán, no tengan miedo de voy a dejar tal cosa, sino sigan al Señor. Y no temamos como al joven rico a dejar todos los que tengamos para ir detrás de él. La vocación del sacerdote es una vocación tal vez fuerte, difícil, pero es una vocación llena de felicidad, llena de alegrías que te consigues en el camino. Hablando un poco del sacerdote, también es misionero. Mi formador de pedo pedéutico, el padre Jesús Godoy, fue misionero en Mozambique, apenas terminó nuestra formación. Y es algo muy bonito porque no es solamente la evangelización a las personas cercanas, sino una evangelización a todos aquellos que necesitan el mensaje de Dios a través de distintos medios, a través de la celebración de la Eucaristía, a través del encuentro con el Señor. Algo muy bonito de estas tierras africanas hoy que estamos tocando este misterio es la distancia que la gente recorre a pie para llegar a misa. O sea, hay gente que puede recorrer tres odas antes de llegar a una Eucaristía. Y si la Eucaristía no da tres odas igual, se molesta. Pero es una diversidad cultural muy bonita. Cantos, danza, la gente recibe en el Señor de una manera tan alegre, tan increíble, que muchas veces nosotros que tenemos la iglesia en la esquina no prestamos atención al milagro que se celebra cada día allí. Quiero ser eco de algunos jóvenes que nos estén escuchando con las preguntas que pueden aflorar en la conciencia de ellos. Primera pregunta, ser cura, ser sacerdote, ser religioso, ser misionero. ¿Es aburrido? Totalmente no. Siempre estamos en una actividad. Siempre está en un avanzar, tanto personalmente como espiritual como pastoral. Siempre es algo distinto. Un sacerdote amigo mío dice, el seminarista y los sacerdotes no tienen vacaciones, tienen cambio de actividad. Segunda pregunta. ¿Qué tan difícil, ojo, porque esto también lo pueden preguntar, ¿qué tan difícil es para un sacerdote, para un joven que decida acercarse a la vida matrimonial con Cristo y con la iglesia? Porque ser sacerdote es un matrimonio con Cristo y con la iglesia. ¿Qué tan difícil llega a ser acercarse y decir, hey, mire padre, o mire, no sé, no se puede hablar, ¿con quién se habla? ¿Qué tan difícil puede ser llegar a un seminario? Normalmente se le pide al joven ya tener una vida activa en la parroquia antes de optar por la vida sacerdotal porque tienes que primero saber a quién vas a hacer vida, qué medios te vas a mover. Si el joven ya tiene una vida parroquial activa, se le dirige al sacerdote más cercano. Pero es complicado, no es complicado llegar a los medios sino el complicado es tomar la decisión, es dar el paso, es algo que puede costar a muchos de los jóvenes. Yo hablo de una realidad calaqueña que es la que yo conozco donde el joven decir que está en la iglesia, el joven optar por entrar al seminario es algo totalmente diferente fuera de lo común. Pues Kennedy, usted no nos lo está preguntando pero aquí tampoco es que sea tan bien visto, ¿no? Porque, a ver, nosotros, o sea, lo poco que has podido compartir con San Cristóbal que es el casco metropolitano, o sea, San Cristóbal Tariva, pues se ve muy movido y hay polo económico y hay situaciones irregulares de vez en cuando, hay accidentes, hay cosas y hay fiestas y vaya y para acá y donde sí hay una aceptación vocacional increíble, a ojo cerrado podemos decir pregonero, la grita, seboruco, el cobre, saludo para todos los amigos de pregoneros que nos están escuchando a esta hora de la noche y, este, pero sí es rudo, es rudo. Ahora, para concluir esta pequeña intervención con preguntas, habrá alguien que nos está escuchando que quiere ser sacerdote, de eso no tengo dudas porque me nace del corazón decirlo así, habrá alguien en este momento que nos está escuchando que va a ser sacerdote, en cualquier rincón del estado Táchira, usted como ya seminarista esta información encaminado ya prácticamente al diaconado en algún momento, ¿qué le dice usted a ese joven que nos está escuchando a través de la radio a esta hora de la noche? Yo solamente voy a repetir las palabras que el Señor dijo, ánimo, no tengas miedo, yo estoy contigo, eso es lo que nos dice el Señor, si estás en tu corazón seguida a Cristo a través de la vocación sacerdotal, no tengas miedo de dejar casa, madre, por seguida al Señor, porque el Señor te recompensará siempre el ciento por uno. No podemos dejar esta transmisión sin primero compartir brevemente encomendando a Kennedy que va a ser un sacerdote en algún momento misionero, sin dejar de encomendar a la diócesis de San Cristóbal y a todos los misioneros diciendo Señor Dios Padre de todos los hombres, te damos gracias por habernos llamado a la fe, a ser parte de la Santa Iglesia, avive en nuestra comunidad cristiana el espíritu misionero y ayúdanos a comprender que nuestro primer deber es creer, vivir y anunciar el Evangelio. Te encomendamos a esos hombres y mujeres que dejándolo todo han salido para tierras lejanas anunciando la palabra de tu Hijo. Haz resonar en nuestros corazones la voz apremiante de Jesús Sígueme danos el valor de ir predicando la salvación a quien no te conoce para que tu mies tenga obreros tus ovejas tengan pastores buenos tus hijos hermanos te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María estrella de la evangelización la que nos entregó a Jesucristo consolación de la humanidad Amén hasta este momento por radio natividad disculpen lo extenso lo extenso de verdad Kennedy Quintero Milagros García Luelvin Alfonso Villalba Carrero juntos indignos siervos pero bajo la bendición del Dios de Israel y la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén quédense en sintonía de la emisora católica del Táchira ya estamos a minutos de la Santa Eucaristía no se desconecte ya regresamos